Con gran sentido de pertenencia por nuestro colegio. Escuchamos a continuación el himno de la institución educativa José María Vargas Vila. Con un himno majestuoso hoy te queremos cantar y con notas dulcemente vamos todos a entonar. En la cumbre de la ciencia se divisa el porvenir. Con principios y valores el futuro a construir. José María Vargas Vila por una formación integral. Con principios y valores construimos un mundo ideal. Con principios y valores construimos un mundo ideal. Formamos el hombre nuevo para un mundo mejor. Con honor y optimismo forjamos siempre el amor. Estamos en convivencia con paso firme adelante. José María Vargas Vila por una sociedad justa que sea más tolerante. José María Vargas Vila por una formación integral. Con principios y valores construimos un mundo ideal. Con principios y valores construimos un mundo ideal.